qué tal gente cómo están bienvenidos al canal soy drake y esta vez estamos en un nuevo vídeo donde les voy a dar información nueva que vamos a tener sobre esta nueva etapa en el videojuego vamos a tener una nueva temporada llamada road to s y que si no me equivoco es camino hacia el 6 invitational 2020 y bueno gente les voy a mostrar el contenido que vamos a tener a lo largo y bueno para que sea un mejor vídeo decidí no grabar con la cámara quiero que tengan ahora sí que todo el panorama de el vídeo para que vean toda la información y yo no esté estorbando así que pues nada gente vamos a empezar con este nuevo vídeo ya estamos aquí así que vamos a comenzar con lo que vamos a tener prácticamente en cuanto a contenido en esta temporada del 6 invitational de el 2020 vamos a empezar el evento rat ratu s y 20 dura cinco semanas con una colección y sólo un fin de semana con una lista especial el de partidas dice el ritmo como rumbo al 6 invitación al 2020 quiero pensar que es la traducción luego dice calendario de evento dice el evento rumbo al 6 invitación al 2020 dura cinco semanas con un bar de paz y sólo un fin de semana con una lista especial de partidas configuración de la lista en el mapa del estadio elige la partida con la función de elegir de elegir y vetar el modo de juego es bombas las rondas tienen tres minutos de duración pase de batalla fue a completos juega y completa desafíos para avanzar en el bar el past red to six gana y recompensa muy bien gente vamos a empezar a ver lo que son las reglas del evento que les digo se llama ratito s y que les digo es camino hacia el 6 invitational 2020 configuración la configuración de la lista de partidas del evento es la siguiente 5 vs 5 3 minutos es el tiempo que vamos a tener va a ser de la desactivación de bombas el modo de juego y elegir y vetar en este caso vamos a tener reglas como si fuera de igualadas muy bien el estadio la competición tiene lugar en el estadio este nuevo mapa contiene materiales de cristal antibalas para crear nuevas situaciones en el estadio podrás acceder a todos los agentes ok y tenemos de este lado abandonando si abandonas a tu equipo en la lista de partidas se te aplicarán las siguientes penalizaciones veto temporal penalización de ganancia de fama y la partida cuenta con como perdida ok entonces aquí ya se están poniendo en una parte más seria esto es lo que viene siendo el pase de el desafío que tenemos digo tenemos desafíos desde el día de martes que es cuando siempre actualizan los desafíos y bueno nada más es un desafío dice desafío del pase de batalla avance en el pase de batalla con el desafío de la comunidad ubis up club todos juntos deben conseguir el número mínimo de rondas ganadas en multijugador para ganar puntos de batalla adicionales ok y técnicamente tenemos que estar jugando no son 60 millones los que tenemos que estar jugando bueno 60 millones de puntos los que tenemos que juntar y hasta ahorita llevamos 1.5 millones este de puntos que se van acumulando no solamente de unos cuantos sino de todos los que juegan en general en la plataforma y supongo que no sé si hable solamente de la plataforma de playstation o en sí de todas las plataformas de playstation de pc y de xbox ok y bueno es técnicamente todo el desafío es uno nada más lo que tenemos un desafío el que tenemos ahora sí vamos a pasar a la parte de pase de batalla es que la parte de arriba dice juega el evento realmente si lo vamos a jugar pero ahorita lo jugamos primero quiero verlo del pase de batalla que al menos a mí en lo personal es lo que me importa dice que nos quedan 32 días ok o sea va a ser más de un poquito más de un mes lo que va a durar esto nivel 1 y son 35 niveles vamos a pichar la y obviamente cuando valoramos posibles amenazas futuras vemos las que conocemos y las que no pero siempre la que no sabemos que no conocemos es la que representa el mayor peligro imaginen el pasado y el presente transmutados juntos en el mejor futuro posible comenzaremos por el estadio tomaremos lo antiguo y le daremos nueva vida el eco de los héroes del pasado serán los aplausos a los campeones del futuro vendrán de cada lugar del planeta para enfrentarse a sus mayores adversarios entre ellos y al final a sí mismos y y y y y y y ¡Aquí en esta prueba de fuego nos uniremos para volvernos más fuertes separados! ¡Bienvenidos al programa! Sin palabras, a mí me gustó muchísimo el tráiler, vimos muchos aspectos. Esta parte de Termita, que se llama John, me encanta ese personaje. Creo que me volví muy fan de Termita desde la operación de Obrecht por su sentido del humor, por cómo es, por cómo interactúa. Me gusta mucho el personaje. Thatcher también es otro de mis favoritos desde el tráiler del Martilla y el Escarpelo, que en algún momento creo que se los llegué a mencionar, o inclusive se los traje al canal, no recuerdo bien. Pero bueno, está bastante bueno. Vamos a pasar a ver qué es lo que vamos a poder hacer aquí. Dice, bienvenido al programa, que así se llama, pues, esta serie de... este evento, por así decirlo. Dice, nuestra lucha no ha terminado, pues nuestros enemigos nos han tirado las armas. Por esta razón, cree el programa. Reuniremos a los mejores para que puedan aprender unos de otros y ser más fuertes por separado. Se llevarán a casa las lecciones aprendidas y las compartirán con aquellos que se unan a nuestra lucha. Este torneo de campeones solo es el principio. Tenemos que entrenar hasta que no haya más luchas que ganar, ni mentes que cambiar. Todo comienza aquí y comienza ahora. Muy bien. Ok, aquí ya nos pone la parte de ver el tráiler de nuevo. Aquí nos pone el progreso. Ok, estamos en nivel 1. Realmente no he jugado nada. Y bueno, guía de pase de batalla. Jugar partidas multijugador, completar desafíos, reunir puntos de batalla, desbloquear niveles, conseguir recompensas gratis, compra el Premium. Que aquí ya nos están haciendo la invitación para comprar el pase de batalla. Creí que se iban a esperar a que terminara el año 4 y iban a empezar con este el año 5, pero no. Parece ser que ya va a estar activo. Y bueno, técnicamente ya estamos acabando enero. O sea, bueno, no estamos acabando. Yo sé que estamos a la mitad de mes. Pero bueno, prácticamente vamos a cerrar el año 4 ya con este pase de batalla. Como les digo, pensé que se iban a esperar a que empezara el año 5, pero no. Nos van a dar esto ya desde ahora. Así que vamos a ver qué más podemos ver. Como podemos ver, ahí nos va apareciendo niveles. 1, 2, 3, 4, hasta el 7. Y por ejemplo, aquí dice paquete claro de Sledge. Lo tenemos bloqueado. Ok, esto de aquí nos va a dar un multiplicador. Esta parte me gusta, porque los multiplicadores de fama la verdad es que no son baratos. Y el hecho de que puedas ganar este tipo de recompensa, la verdad a mí, al menos a mí me gusta. Caveira, este es un skin para su arma. Este es un amuleto. Es un accesorio de cabeza para Ivana, que no me deja verlo. No sé por qué. Ahí está, ya cargó. Ok. What the fuck? 120 créditos de R6. Excelente. Este está mejor que los multiplicadores de fama. O sea, vamos a poder ganar literalmente dinero. Ya no vamos a tener que invertirle. Si bien no va a reemplazar el hecho de que compremos créditos de R6, que este viene siendo la moneda del videojuego. La moneda, la moneda verdadera, gente. La moneda que cuesta. Vamos a poder ganar un poco. No mucho, pero bueno, se agradece. Y bueno, técnicamente este es el contenido que vamos a estar desbloqueando a lo largo de los niveles que vayamos progresando. En el nivel 7 nos van a dar el accesorio de Ivana. Otro skin de arma, que se ve bastante bien, la verdad. Otro multiplicador. Este es de Termita. Un accesorio de cabeza. Y bueno, se ve en la miniatura una gorra. Oh, está bastante guapo, güey. Un alfapack. Eso, es X, ¿no? Creo que ese es lo de menos. Un skin, un uniforme para caveira. Otra bolsa de moneda. Son 120. O sea, si hacemos los dos desafíos. Bueno, no hacemos. Si llegamos a los dos niveles, vamos a tener un total de 240 créditos de fama. De R6, perdón. Y bueno, si bien esos créditos sirven de algo. De algo deben de servir, gente. Otro alfapack en el nivel 14. En el nivel 15 vamos a tener un skin de Termita para su arma principal. Tenemos otro multiplicador. Hasta el momento ya llevamos 6 en el nivel 16. Otro amuleto en el nivel 17. Y bueno, voy a estarle... Ay, otro alfapack. Ese es el tercero alfapack que tenemos. Oh, miren, este skin para el escudo de Blitz está bastante guay. Otra bolsa de créditos. Ya serían 3. El skin de Termita. Otra bolsa de alfapack. Obviamente, si se dan cuenta, te dice bolsa de alfapack. Y tiene como una pestañita que indica que es un objeto raro. Que es de color morado. O lila, como quieran verlo. Y, les digo, no van a ser... Digo, a pesar de que son alfapacks, no son como que algún cosmético común. No, van a ser raros. Que sean, no lo sabemos. Es como que sorpresa. Tenemos un legendario de Mozzie. Este ya lo había visto en algunas filtraciones en foros. Y la verdad es que Mozzie me gustó bastante. Me gustó bastante el tema de Mozzie. El skin del accesorio de cabeza y el uniforme. Perdón, gente, que me trae mucho. Pero estoy muy, muy emocionado. La verdad es que no me esperaba este evento ya así. Y, bueno, lo mejor de esta parte es que, pues digo, todavía no encontramos cuál es la diferencia del pase de batalla gratuito al de pago. Pero, bueno, posteriormente lo vamos a estar viendo. En el nivel 26 tenemos otro skin. Este es para Sledge. Para el arma de Sledge, la principal. Y también para Thatcher, porque si bien comparten el arma. Otra bolsa de alfapacks. Miren, ya llevamos, creo, cuatro. Cuatro bolsas de monedas de R6. Perdón, me estoy confundiendo demasiado. Y este es el accesorio para Blitz. Ah, mirenlo. Aquí ya se ve más chavo, ¿no? Aquí con su gorrita y todo. En el video del trailer se aparenta más edad Blitz. Si se dieron cuenta, trae un cabello y un look así de tipo Leon Kennedy de Resident Evil. Y aquí ya le pusieron un gorro y así se ve como más chico. Y este. Este es el accesorio de cabeza que me gustó de Mozzie. Si bien Mozzie no es de los personajes que utilizo actualmente mucho. Apenas lo empecé a utilizar el día de ayer y antier. Que les digo, he jugado poco, pero sí he jugado. Me gusta, me gusta. He hecho buenas partidas con el buen Mozzie. Otro multiplicador de fama. Tenemos el uniforme de Blitz. Y creo que ya vamos a estar llegando al final. Multiplicador de fama. Uniforme de Blitz. Otro alfapack. Uniforme de Sledge. Otra bolsa de créditos de R6. Y por último es un skin de... Ah, miren, este está muy guapo, güey. Y es un skin... Parece que va a ser un skin universal, gente. Característico. Six 20. O sea, este parece ser que va a ser un skin legendario. Y va a ser universal. Bueno, no va a ser... No parece. Es legendario y va a ser universal. Este... Y bueno, pues este es el último nivel. Vamos... Quiero contar las bolsas de créditos de R6. Tenemos aquí una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco bolsas de alfapack. Sí, creí que me había equivocado. Pero bueno, quise contarlas para no errarle. Para no equivocarme. Y bueno, estamos hablando de que son cinco bolsas de 120. 120 por 5. Nos da 600 créditos de R6. Nada mal. Para que sea un pase gratuito. Aquí es algo muy bueno, muy positivo. Que me agrada bastante del juego. Porque realmente nos están dando algo más que skins de armas. Y que la verdad no muchos son muy bonitos. Aquí ya nos están dando como una motivación más para jugar. Y lo veo muy bueno por esa parte. Para nosotros como consumidores. Porque si bien a lo mejor no podemos comprar todo el tiempo lo que se requiere. Porque la verdad es que es meterle mucho dinero al juego. O sea, jugar Rainbow Six. Digo, si bien no necesitas estar comprando cosas. Pues tampoco es tan barato estar jugando y comprar cosméticos. Entonces, esta parte creo que sí me agrada bastante. Que ya nos están dando un poquito más. Un incentivo. Una motivación para jugar. Y bueno, si bien ya había dejado de jugar Rainbow Six en algunos días. Creo que este es el incentivo. Pero esta va a ser la motivación para que juegue otra vez. Y que voy a estar jugando a lo largo de aquí. Pues no, saben que Rainbow Six es de mis juegos favoritos. Pero bueno, lo he dejado un poquito aplazado. O lo he... ¿Cómo se dice? Lo he pospuesto por algunas campañas que he estado jugando en el canal. Pero bueno, si bien iba a empezar con otra. Yo creo que no. Yo creo que esta semana. O por lo menos lo que resta de esta semana. Que ya estamos en miércoles, mitad de semana. Ombligo de semana. Vamos a terminar jugando Rainbow Six durante stream. Si me lo permite. Mi conexión. Y bueno gente. Pues al menos ahorita lo que vemos de contenido. A mi me está gustando bastante. Vamos a ver los desafíos. Racha de victorias en partidas. Tenemos que llevar 3. Y bueno, este es el desafío que ya les había mostrado. De la comunidad. Que tenemos que llegar a 6 millones. Si son 6 millones. A ver. Unos 60 millones. No, 60 millones. Llevamos ya ahí. Un millón 400 mil. Y tantos. Y luego acá tenemos los logros. Racha de victorias en partidas. Tenemos que hacer 3. Destruye los dispositivos defensores. Destruye los drones atacantes. Asesinatos con silenciador. Ok. Aquí si nos van a necesitar a usar el silenciador. Eso es nuevo. Nunca habían hecho un desafío o un logro de este tipo. Así que, pues nada gente. Vamos a ver las reglas. Ok. ¿Cómo funciona? Juega partidas para conseguir todas las recompensas exclusivas del pase de batalla en menos de 33 días. Recordemos que, bueno, no les había dicho. Pero ya nos está recordando. Aquí tenemos 33 días para realizar todo eso. Entonces hay que darle, pero macizo. Macizo a Rainbow Siege. Juega partidas multijugador. Completa desafíos. Reúne puntos de batalla. Desloquea niveles. Obtener recompensas. Que son las prioridades. Puntos de batalla. Reúne puntos de batalla para avanzar en los niveles del pase de batalla. Partidas ganadas 120. Ronda ganada 60. 100 partidas perdidas. Y 25% igualada o no igualada. 30% por tener el VIP. En este caso, para los que tenemos el pase del año 4. Nos van a dar un 30% de bonus. Dice, juego en equipo. Completa partidas para reunir puntos de batalla. No ganarás ninguno por abandonar. Ser expulsado. Estar sin hacer nada. Y rendirte. Ok. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Ya le di jugar el evento. Entonces yo creo que es lo que vamos a estar jugando. Jugar evento. Jugar evento. Jugar evento. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en nuestra primera partida en este mapa. Vamos a conocerlo de primera mano. Vamos a ver qué es lo que vamos a tener. Cómo es el mapa. Y bien, si bien en algunos videos anteriores les mostré el trailer, creo. Bueno, vamos a ver ya de primera mano cómo es el mapa. Cómo y qué es lo que va a tener, gente. Así que, uh, qué nervios. Pero estoy bastante emocionado, gente. Bombas multijugador. Excelente. Esa es la parte de vetado. Y bueno, pues supongo yo que... No sé a quiénes vayan a vetar realmente. ¿No van a vetar? Pues yo digo que sí. ¡No vetamos! Mi equipo no vetó. Ok. Los defensores no sé si vayan a vetar. Supongo yo que sí. No sé qué pasa con mi equipo. No está vetando. Bueno, tenemos a Nasty. A... ¿Qué? SimGear. A DoggyDog. Que ahí está hablando. Y... Terriptor. O algo así. Ya vetaron a Yakal. No sé por qué no vetaron a Blitz. Y parece que vamos a cojear de ahí, ¿eh? Toca la fase de defensa. Y bueno, gente. ¿Por qué no escuchamos al Doggy? Bueno, pues porque tengo... Este... Chat. Privado. Y bueno, usualmente no me gusta tener la interacción con la gente. Porque mucha gente es muy troll. O están gritando. Y no sé por qué hacen. Pero siempre hacen lo mismo. Están jugando. Y... Están jugando. Y tienen su música. El escándalo. Entonces, principalmente... Por eso hago el chat. No porque sea... Este... Mamón. Como quieran verlo. Pero... Por eso genero el chat. Porque así... Nada más me pueden escuchar a mí. Y aparte, yo tampoco molesto a los compañeros al estar hablando demasiado. Entonces, pues nada, gente. Principalmente es por eso que siempre me ven o me escuchan solo. No escuchan el audio de los compañeros. Y bueno, pues a donde sea. Digo, no sabemos bien cómo son los mapas. Y bueno, vamos a empezar. Ya se llevaron a... ¿A quién nos llevamos, gente? A Mute. A Smoke. Maestro. Pues vamos a llevarnos a quién. No sé, gente. Vamos a llevarnos un Bandit. Vamos a llevarnos un Bandit. Mira, ese Mosey se ve muy guapo, el Mosey. Muy, muy chévere. Se ve. Está... Herboso ese Mosey. Y si bien... La actitud de Mosey me gusta. Ese personaje se me hace como muy... Muy extrovertido. Así de... Es idéntico a un escudo desplegable normal. El volcán de Goyo actúa como elemento disuasorio y como engaño. Ok. Ahí como que nos da un tip. Pero les decía. Me gusta la actitud de Mosey. Bombas para que los atacantes no las desactiven. Ah, su madre, güey. Se escucha bien cabrón este pedo. Los atacantes descubrieron la posesión de una bomba. La plaga está desplegable. Realmente te hace sentirte en un estadio. Dispositivo activado. Ok, gente. Y bueno. Como puede darse cuenta... Faltan tres segundos para la inserción. Güey. Este pedo de los escudos. De los vidrios, perdón. Oh. Excelente. Son blindados. Muy bien. Los atacantes van a desarmar una bomba. ¡Órale! ¡Oy! Güey. No... Es que no... No blindaron esa parte. ¡Ay, güey! Quemé un... Un inhibidor de Mose, güey. No me di cuenta. ¡Uhú! Muy bien, gente. Objetivos a la vista. ¿Saben qué? Yo no soy de runear, pero... Tenemos que conocer el mapa, gente. No lo matamos, güey. No sé quién era. Parece ser Blitz o... No, es... Es montaña, güey. Vamos a marcar aquí un pin. Tenemos dos bombas. Yo no me había dado cuenta de esta. Adiós, Ofea. Ok. Ya nada más queda montaña, gente. Y lo... Siento que está en mi espalda. Siento que está en mi espalda. ¡Siento que está en mi espalda! O se escuchaba eso, no sé. ¡Excelente, gente! ¡Uh! Vamos bien, gente. Muy bien, muy, muy, muy bien. El bucaque. Jugamos bien. Hicimos... No sé cuántas bajas hice. Maté a Sofía. ¿A quién más maté? A ver. Hice dos bajas. Dos bajas y dos asistencias. Realmente no recuerdo a quién... Quién fue mi primer víctima. Pero bueno, la última fue Sofía. Vamos a... Igual, gente. A tope. Vamos a llevarnos a Bandit. Lo he estado jugando mucho estos últimos días. Me va bien. Me gusta su arma. Así que, pues, va, gente. Es la primera partida de este nuevo evento del Six Invitational 2020. Y, uff. Estoy emocionadísimo, la verdad. Me gusta mucho este tipo de cosas. Esta interacción. Espero que a ustedes también les guste, gente. Y bueno, ya saben que ayuda bastante en el canal. Que dejen su comentario y su like. Ayuda bastante. Me hacen saber que les gusta el contenido. Y me ayudan a mejorar con los comentarios que me dejen, gente. Así que... Ah, perro. ¿Por qué me dispara? ¿Por qué me dispara? Pues, se escucha con madre este pedo. Dispositivo armado. Perro, se me está escondiendo. Güey, no entiendo por qué blindan ahí, güey. En vez de que blindan aquí. What the fuck? O acá, miren. O sea, yo entiendo que... Que sean un poquito noobs, güey. Pero no, miren. ¡Párale, perros! ¿Qué? What the fuck? Uy. Aquí traigo un carro, güey. Pero no sé... Ah, es el de Mosi. Vamos a dar un poquito de rotación Les digo no me gusta Este pedo de estar runeando gente Pero Escucho muy bien Mucho rapel No wey La dejé a la mitad Fuck it No perdimos no Ok Bien bien gente Bien No lo agarró ¿Quién estaba wey? Trae muchas escopetas wey Ahora los atacantes Esa imagen de fondo Está muy muy buena Por el sledge Aquí nos llevamos ahora A bandit Vamos a seguir con bandit Gente Vamos a echarnos esta partida Con bandit One line Ahora si me agradó más Ya llevamos un Cali Un Mute Un Rock Pero no se Hay partes que no me gusta Como blindan O sea No es porque yo sea el expertazo Los atacantes necesitan localizar Y desactivar bombas Pero bueno gente Como todo Se va empezando en el mapa Se va conociendo Hay que tener un poquito de noción De lo que viene de ser El mapa Y de como blindar Digo pese que El mapa es nuevo No quita la experiencia Y bueno El ver De alguna forma El manco de la madre Ah miren ya ven Ahora si ya van a blindar Ya van a blindar Un poquito mejor Wey 5 segundos y fuera Los atacantes avanzan Para desarmar una bomba Otra vez esto Este blindaje No tiene sentido Ahí gente Vamos a explorarle Por acá Wey Oh mames What the fuck Estoy a punto de morir Wey Enstalando de magneto De magneto preparado De magneto preparado A la verga Ahí van wey Aferrados por la baja Uh ya vi No No pueden salir Por aquí Ya me marcaran Me siguen marcando Wey Hay un pinche drone Aquí Como que Escuche Que pegaban Ahí algo Ay 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 Perdón 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 Están los nervios La pinche tensión Wey Se detectaron Otra vez Hay un maldito drone Por aquí Wey Ese carro Debe estar aquí Wey Ese drone De a huevo Está aquí Van a reforzar Quedan 40 segundos Se detectaron Faltan 15 segundos 10 segundos Y fuera Pues no Si lo encontramos Oh era finca Excelente gente Vamos bien Llevamos tres bajas Dos asistencias Tengo que admitir Que estoy un poquito Este Frío Wey Tachar Si Wey Ash Sledge A ver Vean Ay Sledge Se mira bien Guapo Vamos a llevarnos Ivana Ivanita Pues Gente La cara De Sledge Cuando la vi La primera vez Que vi el video Dije Oh Los atacantes Deben localizar Y desactivar Todas las bombas Posibles Ah gente Se escucha Épico Este pedo Los atacantes Localizaron Una bomba Orale perro Guamai Capcan Uhu Jets Son menos personajes Son tres Y bueno gente Vamos a tener un mes Y yo creo que menos Bueno Un mes Que va a durar el evento Pero tenemos que aprendernos Este mapa El objetivo De los atacantes Es desactivar Una bomba Esos guys ya de plano Se salieron A hacer el spawn Kill Vamos a dronear No hay que entrar tan loop What the fuck Fuck Bye ¿Quién era? Parecía que era mute Y eso que ya no están tan buenos mis headsets Gente, imagínense Cuando me compro unos magos Uy Un termita, wey Un termita Vamos a llamarse un termita esta vez Uy, déjame Cambio el arma, traigo la La escopetilla Claymore, cegadora Claymore Si ganamos esta Creo que ya terminamos La partida Hay que ir a Torón Bomba localizada por atacantes Están donde mismo Ay Ay, si me alcanzé a ver, maldito ¿Quién es? Ah, otra vez Excelente Quedan 10 segundos 5 segundos y fuera Los atacantes avanzan para desarmar una bomba Vamos a echar el rappel por acá Y bueno Traen Traen este Mute No sé qué tan factible sea que pueda Activo implantes de adrenalina 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 Los atacantes recuperaron su Cerax No lo veo, güey Ay, güey Ay, güey Órale, perro Sabía que andaba por ahí, güey, pero no sabía bien dónde Desactivar las defensas bien organizadas del enemigo Debe de ser un verdadero placer para Twitch Supongo Ah, quedé en primer el Twitch Ah, la celebración está épica, gente Y me ganó, maldito No Muy bien, excelente, gente Muy, muy, muy buen Muy buen trabajo de Kim De Tim, perdón, de Kim De Tim, este tipo de De equipos me agrada Excelente Así es como se tiene que jugar Digo, yo sé que no siempre se gana Se tiene que ganar Aquí ya nos están mostrando los puntos que ganamos Ok Ganamos Que me gusta, que destrocen ese botón de like Que dejen sus comentarios Oh, miren, nuevas noticias Figuras oficiales estilo Chibi Excelente Me gustan mucho los Los En la descripción Están los links de todas mis redes sociales Los encuentran también en el banner del canal Y pues nada, gente Yo creo que vamos a estar jugando en Twitch Ya llegando la nochecita Más tardecito vamos a andar ahí dándole a Rainbow Six Jugando este evento que está espectacular, gente Así que Atentos Nos vemos Bye Bye Más tardecito Más tardecito